No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Cielo De role in play Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en pastilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en pastilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Desacatado Empatillado Música La mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la vea Salió el sol Uol Abreme la boca y el alcohol Y impréndelo Uol Esto se salió de control Y síguelo Ya no le va Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao F*** 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desagatado Desagatado Empatiado Cielo Cielo Dime lo chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 Sob anderen